Urlándose cínicamente de lo que no entienden. Al divino Padma Sambhava, encarnación del Loto. Protector de todos los seres conscientes, suplico libertad para el Tíbet. A todos los sublimes padres y madres de los Budas de los Cinco Órdenes, ruego alejar para siempre a las hordas bárbaras que han asesinado a los santos. Bhagavana Klaiba, maestro protector de nuestra sagrada orden. Alejad del Tíbet las hordas brutalizantes del marxismo. Ah. Bien sabe Tethagata, Buda, cuánto hube de sufrir al contemplar la terrible soledad del Valle de Amitaba. ¿Qué fue de aquellas fiestas religiosas que otrora alegraron el sublime valle? Ahora sólo se ven por doquier a las huestes sanguinarias del marxismo. ¿Hasta cuándo habrá de continuar esta amargura? Afortunadamente el monasterio de la Orden Sagrada del Tíbet está muy bien protegido dentro de la cuarta dimensión. Capítulo 19, El Karma de los Dioses Santos Oh Divina Madre Kundalini. Serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Sufro mucho y tú lo sabes. Aunque quisiera ocultar mi dolor entre las sombras del bosque, este aflora públicamente bajo la luz del sol. Te amo madre adorable, como ama en nuestra fértil tierra perfumada, el ave errante que, en la selva mora, y este sagrado amor que el alma inmortal encierra, canta en la lira de Orfeo y llora en mi alma. Te amo, reina mía. Madre profunda, cibeles, rea, tonansín, te adoro, con esa fiebre sublime que besos sin mancha dan para cubrir tus huellas, que se vierte en rosas de vida, que se escribe con estrellas. Me siento todo tuyo. Madre mía. Virgen inmaculada. ¿Qué hay en mi ser que para ti no sea? Desde mi débil corazón de hombre hasta mi santa postrimera idea. Viví para adorarte señora sublime. Mi existencia ya desprovista de ilusiones, mis éxtasis constantes, buscan en el santuario de tu inocencia, la gloria y el calor de tus delicias. Esclavo de tu mágica belleza siempre sobrehumana, ríndome corazón a tus ternuras. Háblame como me hablas. Que tu acento inconfundible penetre grato en mis oídos de anacoleta. Mírame como me miras. Con esa dulzura infinita de tus lindos ojos, lejos de las vanas ilusiones del mundo. Madre profunda y buena, con labios de granada y dientes de marfil, compadécete de mí. Madrecita santa, cabecita bella con bucles de oro que ruedan sobre tus espaldas de cielo, ten piedad de mí. Yo te adoro, mi luz, tú bien lo sabes. Mis pensamientos vuelan por el cielo circundando tu rostro cual las aves, que decoran los ricos arquitraves de un templo de esperanza y de consuelo. Nunca encontré en el siglo lugar tan delicioso, como el jardín de mi madre. Yaciendo allí olvidé mis cuidados, oísones de aves dulces y modulados. Tan pronto como estuve en tierra acostado, de todo sufrimiento me sentí liberado. Olvidé toda cuita, todo dolor pasado. Aquel que allí morase sería afortunado. El prado de que os hablo tenía otra bondad. Ni por calor ni frío perdía su veldad, se hallaba siempre verde en toda integridad, sin ajar su verdura ninguna tempestad. Los hombres y las aves que por allá venían, llevaban de las flores todas las que querían. Más mengua en el prado ninguna producían. Por una que llevasen tres o cuatro nacían. Ah, si las pobres gentes regresasen al huerto de Lerén, si arrepentidas volviesen al jardín espiritual de su divina madre, entonces comprenderían cuán vano es el deseo de existir en este valle de lágrimas. Según las enseñanzas esotéricas la causa real de ese deseo de vida senciente, permanece por siempre oculta y sus primeras emanaciones son las abstracciones más profundas. Alegría del silencio. Resonancia del murmullo fugaz. Luna del día. Topacio vegetal. Joya sombría. Forma de la recóndita esperanza, muéstrame la causa, el secreto raíz de la existencia. Cuando sea tu alma de las desilusiones el imperio. Cuando el sufrir tus lágrimas agote, cuando inmisericorde su cauterio te aplique el mundo y el dolor te azote, podrás salvar la puerta tentadora, la puerta blanca, la tule postrera. Entonces discurrirás lentamente por el jardín de tu alma. Allí tu divina madre en mucho secreto te enseñará el karma de los dioses, raíz de los mundos, origen de toda existencia. Esperemos, no suframos, no lancemos jamás a lo invisible nuestra negación como un reto. Pobre criatura triste, ya verás, ya verás. Tu madre se aproxima, se aproxima, de sus labios benditos o dirás el cósmico secreto. Cuando el corazón del sistema solar comenzó a palpitar después de la noche profunda del gran pralaya, lloraron los dioses de la aurora. Recuerda hijo mío que los dioses también se equivocan. Esos elojín divinos escribieron sus erratas en la página cósmica del pasado día. Comprenderás ahora el motivo, la causa real del universo, el secreto vital de la vida senciente, el deseo de vivir. Cuando amaneció la aurora yo vi el logos causal moviéndose sobre el efaz de las aguas. No inicies todavía la aurora del Mahambantara, gritaron entre sollozos los dioses santos. Inútiles fueron sus ruegos, vanos sus lamentos, de vez en cuando el gran ser se detenía un momento para leer el karma de los resplandecientes hijos de la aurora. Rezaron los pobres niños, lloraron mucho, y la madre con fervor. Todo quedó en silencio y después sólo se oyó, entre apagados sollozos de las olas el rumor de la existencia. ¡Oh madre mía, que vuestra grandeza disponga de mí a su talante! Por muchas intrincadas razones voy a transcribir ahora un hermoso poema de don Ramón del Valle Inclán. KRMA Quiero una casa edificar como el sentido de mi vida quiero en piedra mi alma dejar erigida. Quiero labrar mi elemitorio en medio de huerto latino, latino-raciano y grimorio bizantino. Quiero mi honesta varonía transmitir al hijo y al nieto renovar en la vara mía el respeto. Mi casa como una pirámide ha de ser templo funerario. El rumor que mueve mi clámide es de terciario. Quiero hacer mi casa aldeana con una solana al oriente, y meditar en la solana devotamente. Quiero hacer una casa estoica murada en piedra de barbanza, la casa de Seneca, heroica de templanza. Y sea labrada de piedra mi casa karma de mi clan, y un día la decoro de hiedra sobre el dolmen del Valle Inclán. Durante la noche cósmica profunda, las causas vitales de la existencia habían sido destruidas. El karma de los divinos y de los humanos quedó en suspenso. Lo invisible que es y lo invisible que fue permanecieron en el eterno no ser el único ser. En las ondas de plata de la atmósfera tibia y transparente de todo el universo que agoniza, como una ofelia náufraga y doliente va flotando la tierna serenata de la vida. Después se disuelven los mundos. Llega la noche del gran pralaya. El alma se estremece de alegría. Chispa que vuelve a la llama del ser que ciertamente es un no ser para el vano razonamiento. Capítulo 20, La Bella Selene. Noticias alarmantes de última hora enfatizan la idea de que tanto tirios, como troyanos, están a punto de alunizar. Cierto escritor muy inteligente decía. Cuando el hombre llegue a la luna, deberá desposeerse de patrias y de banderas. De armas destructoras y de ambiciones imperialistas. Llevará así la conciencia de su humanidad, y sus mejores equipos científicos para la investigación de la verdad, de lo que haya dentro de los circos, mares y elevadas montañas de selene, con miras a surtir a la tierra de los metales y recursos en general, que de la superficie lunar puedan extraerse. Sería iniguo y criminal aprovechar tales recursos para fines de guerra, haciendo valer derechos de conquista y pretendiendo la posesión para uno o dos países tan solo de toda la superficie lunar, estableciendo pequeñas Américas o pequeñas Rusias. A la luna no habremos de llevar supuestas superioridades raciales, ni el predominio de las naciones fuertes sobre las débiles. Y de llegar a establecer colonias selenitas no serían estas ergástulas ni presidios, sino comunidades donde el cooperativismo, la fraternidad y el sacrificio mutuo, serán las condiciones de una supervivencia precaria y quizás dolorosa en sus principios. Palabras bellas, magníficas intenciones, sublimes votos. Desgraciadamente la cruda realidad de la vida es diferente. Tales frases son como para ángeles y nosotros somos perversos demonios. Que Dios bendiga a los sublimes anhelos de ese autor. Bien quisiéramos que todas las gentes pensaran como él. Desgraciadamente la cosa es muy diferente. La maldad en este caso comienza precisamente con la Torre de Babel, el absurdo sistema de cohetes cósmicos, producto vital de la ignorancia. Naves extraterrestres tripuladas por gentes de otros mundos, sería lo indicado, pero esto exige un esfuerzo mayor y es ostensible que los terrícolas odian mortalmente el camino recto. Reducir a polvo el yo psicológico, hacer méritos, eliminar las guerras, abolir fronteras, etc., resulta abominación para los malvados y es obvio que estas son las condiciones fundamentales de la navegación cósmica. Cualquier humanidad planetaria que llene estos requisitos recibe las naves cósmicas, platillos voladores. El sistema, de cohetes es violatorio de ley. Viejas tradiciones antiquísimas dicen que los titanes atlantes, quisieron asaltar el cielo y fueron fulminados por el rayo terrible de la justicia cósmica. Nosotros los terrícolas de este siglo, estamos ahora al final de una nueva encrucijada, el encuentro personal con los genios se hace inevitable, tal evento podría realizarse en Selene o en Marte, en todo caso los hechos hablarán por sí solos. Ya llegará el momento de escuchar condiciones. Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía. Las profecías como han sido escritas, deberán cumplirse por un camino o por otro. O el reino de los cielos se establece en la tierra o el aniquilamiento de sus habitantes será el resultado inevitable. La elección descansa en el hombre mismo. Pero la responsabilidad inicial descansa sobre los hombros de los líderes espirituales de todo el mundo. Estas afirmaciones del presente mensaje de Navidad 1969-1970, en otro tiempo hubieran causado risa, pero ahora todo es diferente, tirios y troyanos están a punto de alunizar. Es cierto que se inventarán cohetes cósmicos cada vez más poderosos y que muchas gentes viajarán a la luna en las futuras décadas. Es incuestionable que la gran ramera exportará a Selene todas sus abominaciones. Resulta patente, claro y manifiesto, que, en nuestro vecino satélite, los terrícolas establecerán hoteles, viviendas de todo tipo, cabaret, casas de juego, burdeles, etc. La noche lunar, de cerca de 14 días continuos, es evidente que dará a los turistas un espectáculo maravilloso. La atmósfera lunar negada enfáticamente por los astrónomos, existe en verdad, aunque en forma muy enrarecida. Es indubitable que la no existencia de una atmósfera lunar igual a la terrestre, realmente no es óbice para que nuestro vecino satélite posea una cierta ionosfera. Resulta ostensible que el campo enosférico lunar posee poco espesor, permitiendo, sin embargo, la producción de fenómenos luminosos de naturaleza termoeléctrica, que pueden explicar por sí solos la aparición de manchas variables y de puntos de gran luminosidad o brillo, observables en las noches de luna llena. La descomposición de los electrones y de los iones, en positrones y megatones o antipositrones, es evidente que nos acerca al conocimiento íntimo de esas maravillosas zonas electromagnéticas, de gran conductibilidad eléctrica. La atmósfera lunar muy tenue o rala podrá ser mejorada artificialmente con medios y procedimientos científicos adecuados. El cuerpo celeste que ha sido motivo de fascinación para la humanidad, arrancó esta primera impresión de lo wey. Parece yeso o arena de playa de color grisáceo. La luna tal como fue captada por la Apolo 8 y enviada a la Tierra, fue descrita por los astronautas norteamericanos como vasta, desolada e impenetrable, algo así como una piedra pómez gigantesca. Es ostensible y manifiesto que la luna es un mundo muerto, un cadáver cósmico. Resulta ostensiblemente ridícula aquella afirmación absurda de que la luna es un mundo en nacimiento. Es un despropósito afirmar que la luna es un pedazo de tierra lanzado al espacio. Resulta evidente que en algunos lugares muy remotos de la corteza lunar, aún existen residuos muy incipientes de vida vegetal y animal. Es incuestionable que bajo el subsuelo lunar existen en algunos lugares posibilidades de agua. Muy pronto podrán los exploradores del suelo selenita evidenciar la realidad de aquel puente de que nos habla Keiohe, cuya observación atribuye a J. O. Neill, editor en ciencias del periódico Herald Tribune. Es claro que tal puente fue puesto por criaturas inteligentes, no es pues un simple fenómeno natural. La luna es el satélite de la Tierra exclusivamente dentro de la mecánica celeste. Considerando esto desde un punto de vista más filosófico podemos y hasta debemos enfatizar la idea de que la Tierra es el satélite de la luna. Por sorprendente que parezca esta insólita declaración, no dejan de confirmarla hasta la saciedad los conocimientos científicos. Son evidencias notables en favor de ello las mareas, los cambios cíclicos en muchas formas de enfermedades que coinciden con las fases lunares. Puede observarse en el desarrollo de las plantas, y es muy marcada su influencia en los fenómenos de la concepción y gestación humanas. La luna como cualquier mundo del espacio infinito, nació, creció, envejeció y murió. La luna fue un planeta vivo en el pasado gran día cósmico. Entonces tuvo rica vida mineral, vegetal, animal y humana. La luna es la madre de la Tierra y gira incesantemente en torno a la luna.